No vamos a entregar con nadie, para eso tenemos otra solución que hacen. Enseñen los que vienen a la patrulla. Te invito, porque te invité. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Me van a querer llevar? Si no me escuchan, no van a decir que tú. Porque la patrulla quiere venir a detenerme. Yo no estoy haciendo nada, vamos mi amor. Espérate, espérate, tranquilo. Vamos a la moto, vámonos a la casa, mejor. Ahorita la van a mover, ahorita me va a ver chico. La van a llevar a la casa. La van a llevar porque no ha roto ni una vez aquí de parte. Vamos a caminar, yo no quiero problemas, por favor. Vamos mejor, me quieren llevar. No te pueden llevar, no corran. ¿Por qué me quieren agarrar? Ya me estabas escuchando. No te lo pueden llevar. Yo quiero divertirme. Vamos a la casa, mi amor. Me quieres agachicarlo. Puta madre, coño. Me acabo. No se lo pueden llevar. Perdóneme. Pero ¿por qué le hicieron? Que porque dejó su moto allá y permitieron dejar la otra moto allá y se lo quieren llevar. No se lo pueden llevar. No se lo pueden llevar. No estoy haciendo nada. No estoy haciendo nada. ¿Por qué se lo llevan? No estoy haciendo nada. No tengo derecho. Vamos a la casa. No te pueden llevar. No se lo pueden llevar. No se lo pueden llevar. No se lo pueden llevar. Me voy a subir a las redes sociales. No tengo derecho de hablar, compadre. ¿Verdad que sí? Es una playa pura. A mí no me quieren llevar por estar hablando. Así te lo digo. No te queden mandando el respeto. Ay, 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 ay. Salva. Salva. No me puede llevar. ¿Por qué me van a llevar? ¿Por qué me van a llevar? Acércate. Bien que se hace de la vista gorda para los verdaderos ladrones. No se lo pueden llevar solo por dejar una moto. ¿Por qué me van a llevar? ¿Por qué me van a llevar? ¿Por qué me van a llevar? Dígame por qué me van a llevar. No se lo pueden llevar. No está tomado. No está tomado. No pueden decir que está tomado. No está haciendo nada. No está haciendo nada. Solo dejó la moto. No vean lo que son los policías que ni siquiera permitieron llevar hasta la moto. No hacen absolutamente nada por el pueblo. Se llevan al saldo. Llévasse la moto, güey. Grábalo, grábalo. ¿Cómo está? ¿Cómo está ahí? Lo estamos grabando. Lo estamos grabando. Estoy grabando. Lo voy a subir a las redes sociales. Es el 82-510. ¿Qué es la red de la patrulla? 82-510. Esto es injusto. No pueden hacer eso. Malditos cabrones. Llamen al periódico, mi amor.